¿Qué es el transporte? Es una logística importante, así que el resto llega creo que el viernes o la semana que viene y esperemos poder tenerlo en funcionamiento dentro de los próximos 20, 30 días. Bien, para quienes nos están escuchando, este equipo, ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de estudios se pueden realizar? Bueno, nosotros hace ya 9, 10 años instalamos un resonador de bajo campo, un resonador abierto, que nos permitía resolver un porcentaje importante de los diagnósticos, y esto permite, es de alta tecnología o de alta complejidad, que permite resolver estudios más importantes, como son la discusión cerebral, la resonancia magnética cardíaca, la resonancia multiparamétrica de próstata, la colangio-resonancia y la resonancia de abdomen, que son estudios que en este momento no se pueden hacer adecuadamente con el equipo que tenemos. Por lo que nos describe, es una importante inversión para los cañadenses y la región también. Bueno, sí, sin duda. Como todos sabemos, Cañada de Gómez es un centro, es un polo en salud, tanto en salud privada como en la salud pública, donde recibimos derivación de toda la zona, y esto es una solución para los diagnósticos de todos los pacientes de Cañada y la zona, y para que los médicos puedan trabajar con mayor tranquilidad en resolver los problemas de sus pacientes. Ahí, mientras dialogamos con usted, estamos viendo imágenes de ayer, por la tarde, cuando llegaba este equipo, nos decía que a partir de cuántos días aproximadamente podría estar en funcionamiento. Pensamos entre 20 y 30 días aproximadamente, que se termine de la parte de ingeniería, de la parte de electricidad, de hacer todo el enfriamiento del equipamiento, y poner toda la habitación en condiciones para que pueda trabajar. A final, esté todo en condiciones y los vamos a invitar para que puedan verlo, y por supuesto que esté a disposición de toda la población de Cañada y Gómez.